Música E bebena e jazan, derai cuja mi delante, ta ende vende apusate, quebranto pera y coja Un mi desierto a cruzar, donde de gente a ye guiaba, neñe era ya pues a cava, vamos a ime a viver A la endura moreñe ese corazón eño pumba, porque se enteran de la iguja, torto la miña con Aité Música A mi bebena e jazan, derai cucautivado, toda la vida postrado, neñe era ya pues a cava, no se enteran de la iguja Ese min que nao pegui, siquiera cogen de gude, aime se mi con el gude, torto la miña con Aité Música A mi bebena e jazan, derai cucautivado, toda la vida postrado, neñe era ya pues a cava, no se enteran de la iguja A mi bebena e jazan, derai cucautivado, neñe era ya pues a cava, no se enteran de la iguja Música Por sol la miña hoja y curva, ay coba se lo seguido, de la pecuera sufrido, entero late a tormento Música Hoy me van a ir por el tiempo, ay cobo sabe torupe, en de que época brunte, torto la miña con Aité Música Música